Hoy te tengo muy buenas noticias. Se está aproximando la fecha para el seminario-taller Ver con otros ojos. Ver lo invisible. Desarrollo ultrasensorial. Dictado por el psicólogo Ramiro Montaño, quien reside en Alemania. No te lo pierdas. Yo estaré acompañándolo también. Será del 12 al 13 de noviembre del año 2022, en línea, desde tu propia casa. No te lo pierdas. Oportunidades como esta se presentan pocas veces. Mayores informes en el contacto que aparece abajo. Está súper conectado, es para que no se me descargue. Listo. Entonces vamos a comenzar. Hoy es jueves 13 de octubre del año 2022. ¿Y qué esperas lograr hoy? Bueno, como te conté, recomendación de Gustavo cuando hice mi carta natal. De todas maneras, pienso que es una herramienta que me puede servir para mi proceso de sanación, de crecimiento espiritual y personal. A ver, usted mencionó tres cosas. Sanación, o sea, que está enferma de algo. Crecimiento, o sea, que todavía está enanita. ¿Y qué fue lo otro? Dije crecimiento espiritual y personal. Crecimiento espiritual. Ojo con eso, porque es que se imaginan que crecimiento espiritual es caminar por las nubes, como con alas de plumas, y es uno así. ¿Quién más espiritual que Jesús? Y mire la cruz que le tocó. Ah, total. Tienes toda la razón. Eso de espiritual, ¿no se imaginan que es la felicidad? Sí, señor. ¿Y lo otro de sanación? Especifíqueme para yo ver cómo le ayudo. Bueno, tengo actualmente hipotiroidismo, resistencia a la insulina, quiero pues trabajar mucho para evitar una diabetes, tengo sobrepeso. No, pero momentico, usted sí corre mucho, pero mire que yo no he empezado a escribir. No te estoy viendo. Ah, no me está viendo, no, espere un momentico. Estoy viendo tu foto, no te estoy viendo. ¿Ya se apareció? Sí, ya se apareció. Ah, ahora sí. No, le estaba mostrando el lápiz, que mire que yo no he empezado a escribir. Usted dijo hipotiroidismo. ¿Eso fue que se lo recetaron o fue eso que usted lo sintió? Ah, me lo, todos los síntomas los empecé a sentir y el médico llegó a ser. Eso, eso es lo que yo trabajo, los síntomas. Dígame qué síntomas tiene. Caída de cabello, piel reseca, sobrepeso. Momentico, momentico, momentico. Acuérdese que yo tengo que escribir. Caída del cabello. Pero yo le veo mucho cabello, entonces debe ser que también le nace, ¿o no? Se me cae. Dios mío. Piel reseca, para eso vender unos humectantes. Sí, me los he hecho todos los días. Sobrepeso, eso sí me afecta mucho. ¿En qué sentido te afecta? Pues no me siento cómoda, no me siento bien, no me gusta ver mi cuerpo con tanto sobrepeso. Tengo por ahí 23 kilos encima, frente al peso que podría tener. ¿Sobre el peso promedio? Sobre el peso promedio. Y es que usted no es promedio. ¿Quién dijo que no tenía que ser promedio? Ah, yo sé, pero de todas maneras, cuando te vas a poner un vestido de baño, pues... De todas maneras, hay una parte que es de imagen y otra tema de salud. Eso. Aquí estamos con el de imagen. Y también de salud, porque pues obviamente el sobrepeso me implica un tema más de... Con dolor en las rodillas, bueno, todo lo que pueda cargar, todo lo que pueda cargar el tema del sobrepeso. No, no, no es así. No es así. Porque entonces si uno se va a internet y dice, sobrepeso, ¿qué cosa acarrea? El dolor en las rodillas, cansancio. Ah, sí, yo no tengo eso, pero de seguro que también lo tengo. ¿Qué más dice esto? Ah, no, yo no lo he sentido, pero seguro que lo tengo porque yo tengo... Ya me puse la etiqueta sobrepeso. Ok. Entonces, ojo con eso, dolor en las rodillas. ¿Qué más síntomas tienes? ¿Qué te afecten? Que me afecten. ¿Retención de líquido? ¿Cómo te diste cuenta que tenía retención de líquido? Se me hinchan las piernas, mucho el cuerpo, se me hinchan las manos. Se me hinchan piernas y manos. ¿Qué más mencionaste? Y fatiga, fatiga, mucho cansancio, fatiga, a veces fatiga crónica, otras veces estoy menos cansadita, pero si es... No es un cansancio físico, es como si me desenchufaran, como si ya se me fuera a acabar la batería. Mucho cansancio como de energía. ¿Qué más mencionaste de la insulina? Resistencia, resistencia a la insulina. ¿Y qué significa eso? Que estoy en el límite de una diabetes. Los niveles de azúcar están en el límite. Y la resistencia es que el páncreas genera la insulina y la insulina no está procesando los azúcares y los carbohidratos. Entonces, eso es lo que genera sobrepeso. Que la insulina no procesa los azúcares y carbohidratos. La función del insulina es otra distinta. Pues eso fue lo que me explicó el bien. Pues yo se lo voy a explicar. Las células necesitan azúcar. Si no hay azúcar, las células mueren. El azúcar es para las células como el carbón para las fogatas. Pero tranquila, que en azúcar hay muchas fuentes. Las frutas, las bebidas, endulzantes, todo eso tiene azúcar. La grasa. Pero, ¿qué sucede? Las moléculas de azúcar van por el torrente sanguíneo. A las células. Pero para que la molécula de azúcar pueda entrar a la célula, hace falta que la célula se abre. Si no se abre, no puede entrar la molécula de azúcar. Pero tranquila, que las células se abren con una llavecita que se llama insulina. Y el páncreas produce cantidad enorme de llavecitas y son desechables. Llavecita que se usa, llavecita que ya no se puede volver a usar. Y las llavecitas van junto con las moléculas de azúcar por el torrente sanguíneo. Llega a la célula el azúcar y la insulina. Entonces la insulina abre la molécula. La molécula recibe el azúcar y se cierra. Y ya, esa insulina ya se gastó. Entonces no es que haya resistencia. Y no es que la insulina procese el azúcar. No. La insulina, su única función es abrir las células para que entre el azúcar. Si no hay insulina, no se pueden abrir las células. Si no se abren las células, el azúcar no logra entrar a las células. Y entonces sigue viajando por el torrente sanguíneo. Y como sigue entrando producción de azúcar del estómago al torrente, aumenta el nivel de azúcar en la sangre. Pero ¿por qué aumentó? Porque no se está gastando. Aumentó porque no pudo entrar a las células. ¿Y por qué no pudo entrar? Porque no hay llavecitas. Insulina. Entonces dicen que uno tiene exceso de azúcar. No. El problema no es exceso de azúcar. El problema es disminución de llavecitas. Insulina. Y hay que ver el páncreas porque mermó la producción. Ok. O sea que lo entendí completamente al contrario. No, no, no completamente. Si está relacionado, pero no es que la insulina procese el azúcar, no. Su función es abrir las células. Ok, perfecto. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, pues había un tema como de, cuando te dije sanar, todo el tema pues como la relación con mi papá y con el masculino, que ha sido pues como algo para mí complejo. Mala relación con mi papá. Sí. Y con mi mamá está mejor, pero también ha sido muy, muy rara porque pues tiene como esa relación de ellos dos y quisiera como romper, como que yo no repita patrones y como poder generar, no sé cómo decirlo Aurelio, como una energía distinta, un aprendizaje distinto. Usted es profesora y usted sabe que no le pueden dar gusto a los estudiantes con aprendizajes distintos. No es el estudiante que tiene que, no es el profesor el que tiene que acomodar al estudiante, es el estudiante al sistema universitario. Entonces, si usted está aprendiendo eso, eso es lo que está aprendiendo. Sí. Bueno. Patrones. ¿Tus padres están separados? Viven juntos y no son pareja actualmente y pelean demasiado, o sea, mi papá es una persona bastante compleja y pues tiene su depresión y sus trastornos de personalidad, una persona difícil. Y pues mi mamá que ha convivido con él, pues terminó enfermándose parejo también. Entonces, es un ambiente bastante pesadito. Toma licor. ¿Y papá? Sí. Sí. La ha tomado vino, vino, mucho vino. Pues fue una persona que tomó mucho trago y ahorita no maneja bien su salud. Entonces no se toma bien las pastillas y entonces es una persona agresiva, impulsiva. ¿Y qué ha sucedido con tu parte afectiva? Me ha ido, en este momento, súper tranquila y pues mi sobrepeso también lo veo con mucha relación con respecto a cómo he tenido estas relaciones de pareja. He atraído hombres infieles y no termino teniendo pues relaciones estables, no he tenido, con el que más duré fueron dos años y tenía una relación paralela a la nuestra. Nunca me di cuenta que tenía una pareja adicional o parejas y eso fue súper duro para mí, súper duro. ¿Cómo se llama? ¿Sin apellido? Alejandro. ¿Dos años estuviste con él? Sí, viví con otro que también fue antes de ese. ¿Cómo se llama? Desde hasta que, Mauricio. Y entonces era Mauricio, duré como un año con él, viviendo siete meses, era muy agresivo, él casi me pega, Alejandro sí me pegó, pues hubo maltrato físico y después, como a los tres años, ahorita en el diecinueve, dieciocho, diecinueve, tuve una pareja diez meses, pero también de una energía bajísima, infiel, también muy agresivo, ese sí pues no me llegó a tocar, gracias a Dios, porque venía ya aprendiendo y a poner límites. Y de resto no, este año salí con alguien y tampoco funcionó, entonces eso, yo dije, ah, ya me cansé. ¿Y cómo se llama el de los diez meses? Carlos, Carlos Andrés. Carlos. Y con el que me topé este año se llama Juan Sebastián, solamente salí un mes y medio con él y había mucho rechazo, o sea, muy indiferente conmigo, entonces yo tenía una lectura que no, pues yo dije, no entiendo, entonces ¿para qué sale conmigo? Y el rayón en mi cabeza, muy como también desde el tema del sobrepeso, pues de no sentirme yo cómoda, entonces yo dije, no, no me quiero seguir exponiendo y eso pues me ha afectado demasiado, para ser tionista, mucho. ¿Hay tristezas? Sí. ¿Hay miedos? También. Porque Aurelio, en todas las áreas de mi vida, muy desordenaditas, entonces yo hace seis años perdí mi empleo, me tocó empezar de cero, tenía desorden económico, entonces también perdí mi apartamento, entonces con mi apartamento pagué mis deudas, o sea, tenía yo una parte escriturada, mi papá y mi mamá la otra, y pues yo pagué mis deudas con el apartamento, cuando me quedé sin empleo, nunca me volví a emplear. Aquí había mucha agresión de parte de mi papá, muy obsesivo con el dinero, de los temores de perder el dinero, entonces yo veía el maltrato de mi papá y a mi mamá, entonces yo decía, no, a mí que nadie me saque en cara la plata, que no me humille, o sea, si no tengo, no tengo, pero si tengo, tengo, pero en esa época me nublé, Aurelio, y desde la inconsciencia yo gastaba, pues yo no tenía filtro de cuánto tenía, pues claro, y si uno tiene 100 pesos, pero pues sigue gastando más de los 100, se endeuda, y así me pasó, hasta que yo tenía con qué pagar mis 100, porque yo me ganaba mucha plata y yo no soy casada ni tengo hijos, entonces claro, pues todos se me iban a pagar intereses y endeudas hasta que me quedé sin empleo y ya no tenía con qué pagar, entonces eso fue tenaz, entonces también por el lado de la familia ha sido muy duro, con el lado de los hermanos, no, entonces yo reventaba, yo le decía a Gustavo, al astrólogo y yo, Gustavo, no, reventado, o sea, te lo digo que, bueno, entonces le digo al de arriba, me cierra por el lado independiente, mando mis propuestas y no me pasan, algo está pasando, algo no está pasando. Algo está pasando, que el de arriba no está ahí, ¿te estás pensando que el de arriba está ahí? El de arriba está muy ocupado con una guerra en Ucrania, viendo a ver cuántos muertos más ponen, cuántos cohetes lanzan, ellos están muy ocupados en cosas importantes. No, yo sé un decir pues del de arriba, pero digo, pues es una expresión muy coloquiales, no, conclusión, pues yo digo, algo no está, algo no estoy haciendo bien y tengo que trabajar en eso, porque yo si sigo repitiendo lo mismo, pues ya estoy cansada y yo necesito, necesito no, elijo, elijo tener una vida más equilibrada, ¿cierto? Entonces hay algo que no veo, ese es el punto ciego de lo que uno no ve y no se da cuenta, entonces necesito ayuda. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela materna. ¿Cómo se llama? Ella se llamaba Josefa María, pues le decían Pepa. Pepa. ¿Quién más ha muerto? Y murieron los dos papás de mi papá. Un momentico, un momentico, los dos papás de mi papá, y es que eran gays. No, pues el papá y la mamá. Ay, qué susto, me pegó. No, no, no. Usted dijo los dos papás. Los padres, pues, los padres, padre y madre. Los dos padres de mi papá. No, espere que me pase el susto. ¿Cómo se llaman? Rita y Santiago. Listo. Entonces ahora se llama comenzar. Hago una pausa en la película para que haga un corte y empezamos. Listo. Listo. Entonces, cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio probatorio de exploración psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niña o grande, triste o con miedo. grande. Estoy grande. Estoy tranquila. Estoy tranquila. ¿Y en ese momento qué estás haciendo? Estoy en un lago en Canadá, en Calgary, cerca de las montañas rocosas. Sí. ¿Zona petrolera? Sí. ¿Y tienes frío? Está bueno el clima porque es verano. Entonces, disfruta ese clima. Disfruta Calgary. Y si puedes, vas hasta Vancouver. Entonces, mientras disfrutas allí Calgary y los árboles, ve profunda a otro momento. Un momento. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Si era de día o de noche. Es de día. Es de día. Me quedé en Canadá. Estoy en, como dijiste, en Vancouver. Estoy en Vancouver. Tomando el ferry para la isla de Victoria. Maravilloso. Y cuando estés ahí en el barco que va para Victoria, puedes salir a sentir la brisa. Sí. Ver las montañas. Disfruta ese ferry. Disfruta. Porque cuando llegues a la isla de Victoria, vas a ir a conocer la universidad. Sí. Entonces, gózalo. Disfrútalo. Y puedes ir ahí al restaurante del barco también a tomar un refresco. Entonces, mientras disfrutas allí el barco, ve profunda a otro momento. Estoy en mi casa de La Palma. Estoy en La Palma. Estoy en La Palma. Mi casa. Estoy pequeña. Veo todo muy oscuro. Y me encuentro sola. Quiero hablar un momento con tu mamá. Permítele que se exprese mentalmente a través de tu mente. Pilar, ¿dejaste a la niña sola? No. ¿Cómo que no? La niña dice que se siente sola y que está todo muy oscuro. Ya está en su cuarto. Voy a hablar con ella. Cecilia, tu mamá dice que no está sola, que ella está ahí en la casa. ¿Enciende la luz? Sí, pero me gusta estar sola. Ah, ya, porque te gusta estar sola. ¿Y entonces qué estás haciendo? No sé. ¿Y te gusta jugar? Sí. ¿Y qué vas a jugar? No, pero en este momento, nada. Bueno. Entonces sigue ahí meditando. Entonces, mientras meditas, ve profunda otro momento. Uno, mientras meditas, dos, tres, otro momento, cuatro, cinco. Estoy en la barriga de mi mamá. Estoy en la barriga de mi mamá. ¿Y te sientes bien allí? Sí, aunque ya no está bien. ¿Y más o menos cuánto te falta para nacer? Estoy próxima a nacer. Muy bien. Observa si te están esperando con amor. Sí. Pero mi papá está ausente. En su trabajo. Entonces, vamos al momento del nacimiento para que alegres a tu mamá. Ella está completamente feliz. Es que va a nacer una niña linda, inteligente. Tiene motivos para estar feliz. Pero, ¿sabes qué siento? Mucha ansiedad, muchos nervios. Claro, porque vienes de un lugar tranquilo, seguro, buena temperatura, y vas a conocer un planeta que es nuevo para ti. La luz, las montañas, los ríos, las aves, los lagos con peces, los cisnes, la nieve. Entonces, es lógico que te sientes así, porque vienes a algo que es desconocido, pero te va a gustar. Ayúdala a tu mamá ahí en el parto. Si te tienes que mover, muévete. Es que es como, estoy hasta sudando, como un mar de confusiones. Ese proceso es rápido, no demora mucho. Vienes a un planeta que te va a gustar. Si te adaptas a él. ¿Por qué lloras? No quería decir. Y no quería estar acá. Vamos a mirar algo, nos vamos a devolver en el tiempo, a ver de qué planeta vienes o de qué lugar, porque tienen nostalgia. Entonces, para ahí un momento y retrocede en el tiempo, hasta antes de llegar a tu mamá. Observa de dónde venías. ¿Y María? Sigue retrocediendo en el tiempo. Hasta que llegues al lugar de donde venías. Si eras hombre o eras mujer, o extraterrestre. ¿Sirio? Vengo de Sirio. Con razón estabas extrañando al llegar a la Tierra. Vienes de una constelación bonita. Y allí, ¿cómo eras? Hay luz. Veo mucha luz. Hay mucha luz. Tranquilidad. Tranquilidad. Armonía. Amor. Soy mariada. Pues qué bueno que vienes de allá. Porque ahora sí entiendo tu misión. A un médico lo mandan donde hay enfermos. A un mecánico lo mandan donde hay alguna máquina con problemas. A un misionero lo envían donde hace falta misión. Y ahora entiendo que vienes de un país de tranquilidad. Perdón, de una constelación de tranquilidad, de armonía, de amor. Ahora sí entiendo por qué te envían a una familia terrícola que está necesitando todo eso. Sí, ha sido con lo que más he luchado. Reclamando paz, tranquilidad, de amor. Recuerda que tú no debes reclamar eso. Es como un médico reclamar atención de salud. Al contrario, tú vienes a dar eso. Sí. Tú vienes de Sirio. Eres tú la que viene a enseñar el amor, la armonía, la tranquilidad. Así lo he venido sintiendo. Regresa a Sirio otra vez, donde tú, maestros, para que entiendas a qué misión te van a enviar a la Tierra. Regresa a Sirio. Y comprende mejor tu misión. Conectar a la gente consigo misma. Voy a ir a conectar la gente consigo misma. Ayudarles. Ayudarles. Ser el canal. Ayudar a la gente a conectar consigo misma. Y allí en Sirio, ¿tú cómo eres? Me hago con una túnica blanca. Tengo una túnica blanca. Muy, muy, muy radiante. De mucha luz. Adulta. De mucha luz. ¿Tienes allí en Sirio algún nombre que te identifique? ¿Tienes allí en Sirio algún nombre que te identifique? Sí. ¿Cómo te puedo llamar? ¿Onek? 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 Por curiosidad mía como terrícola, ¿cómo es tu planeta? ¿Ustedes tienen también montañas y vegetación como nosotros? ¿Es plano? ¿Es plano? ¿La parte en la que estoy? ¿Es plano donde estoy? Agua. ¿Hay agua? Flores, 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 flores por todos lados, árboles. ¿Ustedes también tienen allí animales como nosotros? No los veo. No los veo. En donde estoy no los veo. Ya. ¿Y la luz de ustedes viene de algún sol? ¿Así como en la Tierra? Ay, sale del interior. La luz sale del interior. Es tan brillante. Tanto, tanto, tanto. Se expande. ¿Ustedes se alimentan de algo, Onek? Agua. Y de la luz. Ya. De la Tierra y de la fuente. Estamos todos conectados por la fuente. No fue. ¿Usted va a pedir un favor? Por favor, si la fuente autoriza, envíale a esa terrícola, Cecilia, un consejo de cómo superar las pruebas de su misión, porque ya sabemos que vino a una misión. ¿Qué consejo le das? Paciencia. Paciencia. Paz y armonía. ¿Qué tenía que aprender ella con esas relaciones? Que decimos fallidas, pero en realidad eran relaciones que iban a dejar una enseñanza. Amarse. Amor. Aprender a amarse. Amor propio. Amor propio. ¿Le ayudas con eso a subir bien alto el amor propio? Si lo sabe ver así, así será. Muy bien. Entonces súbeselo bien alto. Amor propio. Yo voy a leer lo que escribí con ella a ver desde ese nivel elevado que tú tienes de la sabiduría, del amor, de la armonía. A ella se le estaba cayendo un poco, porque no es mucho, el cabello, ¿qué estabas amatizando? Es como si se estuviera deshaciendo por pedacitos. Como deshaciendo por pedacitos. ¿Qué debe hacer para volverse a unir, volver a lograr esa armonía de su cuerpo? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Así es Así será Muy bien Punto siguiente Ella me decía que tenía piel reseca Que se echa un nectante Si eso no le sirve ¿Qué estaba somatizando? La tristeza Consumiéndosela Por dentro Se estaba consumiendo por dentro con la tristeza Secándose ¿Y qué ponía triste a esta belleza? Sentirse desubicada Como en el lugar que lo es Y usted ya sabemos que tiene razón Viene de Sirio Viene de un lugar de armonía Paz, amor Donde todos están unidos A un planeta que está todavía en nivel Medio de evolución Pero vino a cumplir una misión Entonces explícaselo Para que ella Asuma su rol con confianza Con seguridad Con positivismo Aquí aprender a aceptar Aceptar la misión Hay algo más que esto terrenal Muy bien Ella me decía Que ese cuerpo provisional Transitorio Que le han prestado Para cumplir su misión Aquí en la tierra Es como un uniforme Que dan las empresas Aquí en la tierra Dan ese cuerpo Para que los misioneros Que vienen Cumplan su misión Ella me decía Que ese cuerpo Que le asignaron Está un poquitico Pasado de medidas Se ha saboteado En rechazo No querer estar acá Eso me imaginé ¿Cómo hacemos para motivarla otra vez? Para que tome con ahínco Con amor Con alegría Con entusiasmo Su misión No esperar nada De vivir el presente Ahí está la clave Grabale eso en las neuronas Vivo en el presente Vive en el presente Aquí Un agradecimiento Estás aquí en el ahora Esto es lo que tienes Y lo que cuenta Esa es Alguien decía Los hechos son lo que son Y cuando hay lo que hay Eso es lo que hay Y con eso hay que trabajar Entonces grabáselo En la mente Y en el corazón Estoy aquí en el presente Me amo Estoy aquí en el presente Ella tenía dolor en las rodillas Estaba somatizando ese rechazo al cuerpo Le aplicas el bálsamo mágico sanador Y se lo retiras Sí Entonces retiraselo Retiro todo lo que le esté haciendo daño Maravilloso Gracias Todo Todo lo que le esté afectando De una vez entonces corrige la retención de líquidos Corrijo todo Todo Su cuerpo está sano En armonía Para cumplir su misión Muy bien Sano En armonía Es posible que le ayudes también A entender A aceptar ese espíritu Que vino a ser el papel El rol de papá Sí, claro Entonces ayúdale con eso Que simplemente no le haga caso A palabras necias Oídos sordos Estás en una escuela y Eso es lo que viniste a aprender Esa es Aprender y también a enseñar Porque recuerda que ella vino como misionera A colaborar En el amor La armonía La reconciliación Todo eso que trae Sirio Sanación a través de la palabra Esa es Que sus palabras lleguen a las personas Que lo requieren Para su propia evolución Muy bien Punto siguiente Ella tenía algunas tristezas terrícolas ¿Le retiras también eso? Transformo las tristezas en alegrías Ya el pasado pasado está Observas la vida Desde la profunda alegría Y agradecimiento Gracias Ahora vamos al punto siguiente Tenía algunos miedos Que es algo muy terrícola ¿Te lo retiras también? ¿Te lo retiras también? Libero cualquier miedo Escasez De pérdida Estás aquí en el ahora Y todo es perfecto Nada te hará falta Nada Eres un ser abundante Y próspero Muy bien Onet Gracias Yo pienso Según lo que ella me dijo Que ya está Tratado todo lo que ella quería Hale un examen Introspectivo A ver si falta algo Porque ya empieza Vida nueva hoy Los últimos 44 años Sigue un dolor en el pecho En el corazón ¿Y qué está causando eso Onet? Una ruptura ¿Se la puedes corregir? Sí Muy bien Entonces corregísla Sana de nuevo su corazón Sana de nuevo todo lo que hay en sí mismo Cada célula Cada neurona Cada arteria Cada vena Su corazón vuelve y se restituye Aún más joven Con más vida Para vivir en alegría y en armonía Los próximos años de vida Para cumplir su misión de vida Acompañada En alegría y en armonía Muy bien Onet Y en mucho amor Y Onet Si puedes de una vez Le repotencias el páncreas Para que produzca buena cantidad de insulina Páncreas Páncreas Sanas Produces Distribuyes Ayudas en el funcionamiento perfecto del cuerpo Está haciendo su tarea A la perfección A la perfección Muy bien Onet Parece que ya terminamos Te encargas tú de despertarla bien feliz Bien contenta Bien motivada Llena pero súper llena de energía vital Claro Muy bien Onet Entonces yo me despido En armonía La par del universo Y decir yo sea contigo Amén Un placer Lo mismo Onet Hola Hola ¿Por qué estás como tan contenta? Qué experiencia Se nos oscureció el cuarto Bueno ¿Qué sensación tienes? Como Que te explicará yo Sentí Sentí la tristeza Pero transformándose ¿Sí? Como volviendo acá Volviendo acá Estar como Más entusiasmada ¿Tú estás entusiasmada? Sí Tranquila Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las misioneras Del amor De la tranquilidad Y de la paz Si te pixelo ¿Permites compartir la experiencia Con otros misioneros? Sí, claro Muy bien Claro que sí Entonces me voy a despedir Y te explico cómo ves la película Voy primero a suspender la grabación Ok Hola Te tengo buenas noticias Se está llegando la fecha Del próximo curso de hipnosis introspectiva Presencial En Ciudad de Medellín Será del 4 al 7 de noviembre Inscríbete ahora mismo Aprovecha esta oportunidad Mira los datos abajo ¡Gracias! ¡Gracias!